Porque en el acto había escuelas que fueron a participar, por supuesto, y bueno, ahí veíamos lo que pasó después del discurso con el presidente. Feynman quedó impactado con cómo aman a Milley los jóvenes. Dice que es muy impresionante, alguien que de hecho hasta ha sido bastante crítico en los últimos días. Lo que pasó en San Juan porque el gobierno hoy lanzó su nuevo plan de alfabetización allí en San Juan. Estuvo el presidente Javier Milley, estuvo con el gobernador Marcelo Rebo, que había estado ayer charlando con él. Estuvo Sandra Petovelo, que incluso dio su primer discurso en un acto público. Así que vamos a repasar no solamente los discursos, algunas perlitas que dejó la jornada, y también de qué se trata este plan de alfabetización que el gobierno está lanzando. Al presidente lo aman, los chicos lo aman profundamente. Yo creo que esta imagen que voy a mostrar debe ser como una patada al hígado de los kirchneristas, ¿no? Porque siempre durante estos últimos 20 años creyeron que los chicos amaban a Cristina, ¿no? Y realmente esta foto es increíble, pero mostré el video, mostré el video. Los chicos aman al presidente. Y el propio presidente tiene un contacto con ellos muy impresionante. Todos quieren saludarlo, todos quieren sacarse una foto. Ahí están los chicos sacándose la selfie. ¿Viste que le regalaron el patito kawaii? Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está, ese es el momento. Faltaba que el presidente se ponga el patito en la cabeza. No, pero en la foto que mostraste antes salió con el patito en la mano. En la mano, sí, claro. Bueno, ahí estamos. Milley también que en otras oportunidades se acercó a la reja de la Casa Rosada para también saludar a algunos grupos de alumnos que pasean por el centro de la ciudad. Todos los chicos están sacándose la foto con el presidente, muy impresionante. Muy impresionante. Muy impresionante. Esto porque en el acto había escuelas que fueron a participar, por supuesto. Y bueno, ahí veíamos lo que pasó después del discurso con el presidente. Así que, como te contaba, vamos a repasar también de qué se trata este plan de alfabetización que lanzó el gobierno con el apoyo y con la aprobación de las 24 jurisdicciones también, lo que es importante. Ayer lo adelantábamos que iba a haber un intento para que el tema jubilaciones y esta recomposición que quieren desde la oposición se trate en el recinto. Finalmente eso no prosperó. Volviendo al tema Milley Macri, ¿no? La relación y la buena onda entre el presidente Javier Milley y el expresidente Mauricio Macri está intacta. Intacta. Algunos creen que entre ellos hay una muy buena sintonía. El problema son algunos entornos que hacen difícil esa relación. Pero tengo entendido que quien está trabajando mucho en un futuro encuentro es Guillermo Francos, el ministro del Interior y además el jefe de gabinete de ministros. Está trabajando, hablando con los dos, tanto con Mauricio Macri como con el presidente Javier Milley para que... Francos está intentando que ese encuentro sea antes del pacto del 9 de julio. Antes del pacto del 9 de julio. Tengo entendido que el presidente Macri está volviendo al país de España. ¿Vos tenés la información? De Madrid, exacto. El gobierno contaba que iba a participar de este pacto de mayo. Así que bueno... Hasta este fin de semana no había recibido la invitación. La recibió creo que el lunes o el martes la invitación. Y contestó que sí. Y en algunas declaraciones que se habían dado incluso antes de que recibieran la invitación ya el gobierno estipulaba que iban a contar con esa presencia. Siempre fue un socio estratégico de este gobierno el propio Mauricio Macri. Lo que pasa es que hay distintas posiciones dentro del PRO sobre cómo articularse. Hoy justamente la resolución del partido fue no ir a una fusión. Por eso el grupo Bullrich quedó afuera porque no comulga con esa idea. Hasta donde sea, el presidente Milley quiere seguir profundizando. Esa relación que tiene con Mauricio Macri lo respeta mucho. Le tiene mucho respeto. Es más, lo llama Prezi. Pero parece que Milley tiene algunas resistencias dentro de... Bueno, como veíamos Milley presentó un plan de alfabetización en San Juan. Y el evento contó con varias escuelas. Y los niños que estaban ahí presentes sentían un enorme entusiasmo por Milley. Obviamente que esto es algo creo que positivo. Que la población en general y hasta los más chicos. Porque en realidad los nenes no es que entienden... Por lo menos si son muy chiquitos lo que está pasando. O sea, quién es. Más allá de que es la figura del presidente que eso les debe generar entusiasmo. Pero son los padres los que le hacen esa bajada de línea, por así decirlo. Y que sientan esa euforia me parece que es algo lindo. Pero me llama más la atención todavía que Feynman quedara impactado. O sea, la cara que ponía y cómo se quedaba. Y decía que era impresionante. Que como les decía al principio, en el último tiempo ha estado bastante crítico. Atacando cosas del gobierno. Atacando a gente afín a Milley. También del gobierno. Como podría ser Sandra Petobelo. Que la ha atacado sin parar. Y ver, bueno, que esa es la impresión que tiene. Llama la atención. Ahora, me parece también muy importante. Y que es algo clave de lo que acabamos de ver. Este plan de alfabetización. O sea, que el objetivo sea mejorar la educación tras décadas y décadas de destrucción kirchnerista. Que nos llevaron a que los nenes hoy no tengan ni comprensión lectora. No sepan nada. Cristina tocaba las pruebas PISA para que dieran números superiores. Y nos terminaron sacando de eso. Es un delirio. O sea, lo que se ha vivido con la educación. Hoy los chicos les dan un texto y la comprensión que tienen es casi nula. Es impresionante. Esa es la famosa década ganada de la cual tanto te hablan. Bueno. Y además, algo también interesante es ver a todos los niños abrazando a Milley. Sabemos que esto es algo que le debe doler en el alma al kirchnerismo. Ellos siempre se jactaron de decir que eran pueblo. Que ellos representaban a la gente. Que ellos representaban a los que tenían menos recursos a la educación pública. Y esta imagen de estos niños abrazándole a Milley y sacándose fotos con el patito y todo eso. Es como clavarle un puñal a Cristina Kirchner y a todos los kirchneristas. Es lo que les gustaría estar viendo a ellos. Que ellos, repito, se venden como los nacionales y populares. Y no lo son. No lo son. Es terrible. Y además, este plan también de educación, me parece que es clave priorizar una educación sin adoctrinamiento. Que es asqueroso el adoctrinamiento que hay en especial. En las universidades, pero también hemos visto en colegios maestros que hasta una le gritaba a sus alumnos y los agredía. En la violencia en las facultades que no se puede ni estudiar. Que vienen la UBA y te cortan en el medio de la clase. Para que den un discurso pedorro sobre marxismo en contra de Milley. Vivo recibiendo en todas las redes mensajes, pancartas, todo tipo de cosas que demuestran que hay un brutal adoctrinamiento. Y así seguimos empantanados en el barro. Además, un adoctrinamiento de gente que fue la que generó el mismo desastre. Es como, voten a este que te llevó a la miseria. Y al nuevo, ¿no? Al nuevo hay que destruirlo. Al nuevo que es Milley y hay que sacarlo. Para que volvamos a los mismos anteriores que ya votaste y te llevan a la miseria. Eso es lo que te venden con el adoctrinamiento encima. No, no lo puedo creer. Pero bueno, la popularidad entre los jóvenes, como vemos, no para de crecer en Milley. Y es un futuro prometedor también para el liberalismo como movimiento, como batalla cultural, como filosofía, como ideología. Y también me parece clave esto que veíamos, de sacar todas las prácticas corruptas, asquerosas, que ha tenido la educación, como el adoctrinamiento. Y por otro lado, mejorar el sistema educativo que, repito, los nenes hoy, los pibes no entienden nada. O sea, realmente lo que han hecho es un desastre absoluto, sin precedentes. Sin precedentes. Lo mismo que después te decían, no, la educación pública. De hecho, la mayoría de todos estos delincuentes que fueron parte del kinderismo, te hablaban de la educación pública y de la salud pública. Pero tenían educación privada y salud privada para ellos y para sus hijos. Entonces es una tomada de pelo. Dale. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de lo que veíamos de Feynman, de la educación, del adoctrinamiento, del futuro de los jóvenes. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gustó el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les con las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como otra hasta la próxima. Chau.